Pues sí, ayer fuimos a Madrid, que es lo que los dos no somos de Madrid, nos supone un día entero movidito. Hay que decir que disfrutamos mucho Madrid, ¿eh? Uh, Madrid, es súper madrileño Madrid, ¿eh? Madrid muy madrileño. Con sus calles, su gente, sus cosas... Sí, bueno, suponemos, porque tampoco la vimos, o sea... Bueno, su metro, su metro de Madrid, madrileño como él solo, ¿eh? Y el Cerganías, el Cerganías, oh. Sí, sí, qué cosas, qué cosas. Quedamos a las nueve y cuarto de la mañana. ¿Por qué le llegaba a las nueve y cuarto de la mañana? Yo llegaba a las nueve y diez. A las nueve y diez. Y salía el tren a las diez de la mañana. A las diez. Y dijimos, bueno, pues voy a esa hora yo también y desayunamos algo. Resulta que se... ¿Qué es lo que se rompió? ¿Cómo se llama? Lo de los cables estos de los trenes. Un para... Tiene un nombre. Alguien en el chat seguro que... Un parafonero. No me acuerdo. La catenaria, exacto. Se rompió la catenaria. Se rompió... ¿Qué es la catenaria? Coño, la que catena. Ah, esa. Lo conoceréis como para rayos, correcto. Esos tierros que están encima del tren. Se ve que uno se rompió y la onda expansiva pues asesinó a todo el mundo. Y los trenes todos tenían retraso. Todos tenían retraso. Entonces nosotros salimos una hora más tarde de lo que teníamos que salir. Y dices, bueno. Claro. Pues ya llegamos. Pero yo de entrada, el mío, desde esta zona etérea de Cataluña hasta Sands, ya llegó como con cincuenta... Pantógrafo. Pantógrafo. Ahí está. Ya llegó como con cincuenta minutos de retraso. O sea, tardé muchísimo en llegar. Pero como mientras estaba llegando tarde, me ibas diciendo, no hay ni hora de salida. No, no. Yo estaba ahí mirando la pantalla como un pilgrim. ¿Sabes? Estaba ahí. Y no se podía. Cuando yo llegué a Sands, el tren ya tenía que haber salido. Sí, sí. Hacía cuarenta minutos. Sí. Todavía faltaban como cincuenta minutos más para que saliesen y nos fuimos a desayunar. Entonces, yo me comí un Vigini Petit. Un Vigini Sándwich de jamón y queso. Yo la mejor puta tarta de queso del mundo. Y él se comió una tarta de queso de San Sebastián. Que yo se la estaba viendo comer. Y digo, yo no sé si estará buena o mala ya esta tarta. ¿Por qué? Porque lleva casi dos semanas en la nevera. Pero te la bajaste muy rápido. Yo creo que al organismo no le dio tiempo a detectar si había algo ahí que no. Exacto. De la sobredosis de placer en las papilas gustativas, el sistema digestivo no procesa si está malo. Entonces, nos subimos al tren y ya. Entonces, ya pues el tren lo que hacen los trenes es que se mueve. ¿No? Y se arranca. Y se va. Y una chica muy, muy amable. Nos dejó sentarnos juntos en la mesa porque había sitio de sobra. No sé qué. Era súper maja esa chica. Súper maja. La persona más bonita del mundo. Y estábamos ahí. Bueno, Erick estaba trabajando y yo estaba escribiendo palabras que me hacían gracia. ¿Sabes? Ver, ver hecho. Y... Bueno, pues estar al lado del comportátil contestando correos y mierdas y tú así, ¿sabes? No, tienes que hacer ver qué. Oye, pues lo hiciste muy bien. No me doy cuenta, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, alguna risita pensé, ha escrito algo gracioso. Pero no caí en la cuenta que estabas con palabras divertidas. Por ejemplo, Catenaria, muy gracioso también. Catenaria está muy bien. Pues estábamos en el tren y llegamos a Lleida. Y dice... Muy bonito, Lleida. Sí, sí, sí. Y dice el del tren, dice... Pues nos vamos a parar aquí un rato. Porque no en qué. Vamos a hacer una parada técnica de 40 minutos y se escucha a todo el vagón hacer... ¡Venga, ya! ¿Qué más? Parada técnica. Eso no fue mismo de ir a cagar. O sea, que había desayunado esa persona que te da 40 minutos de reloj parar un tren entero de... Me cago. Me cago aquí. Entonces, ¿qué más? No os preocupéis que en Lleida yo hice un enemigo mortal. Correcto. Con el que volveré a enfrentarme en el futuro. Correcto, correcto. Claro, porque estábamos ahí y Eric... Claro, pues... Bueno, en principio estábamos del palo. ¿Qué hacemos? Pues se puede salir, no se puede salir, tal. Y tú dijiste... Necesito un... Ah, no, vale. Porque compraste unas pilas en Sans. Sí, espérate. Es que todo es una serie catastrófica de dichas, ¿sabes? Sí, sí. Son muchos errores juntos, concatenados. También es una palabra muy chula. Yo tengo dos ratones inalámbricos y cada uno de esos ratones va con su USB. Pero no se pueden intercambiar. Y en un momento de genio cogí uno de los ratones con el otro USB. ¿Por qué? Yo qué sé. Asumí que era ese y tiré para adelante. Y me pasé hasta Lleida con el pad este de los portátiles. Y eso para algunos programas no va bien porque necesito la rueda del ratón. Y no sé cómo se hace la rueda con el pad ese. Pues como tenía esto y podíamos salir, dijimos, va, vamos afuera. Y en la estación habrá una tienda de informática, de cosas, donde comprar un ratón. Y ahora nos querían dejar salir porque dices, yo no lo puedo impedir, pero si salís tenéis que volver a hacer el control. Y decíamos, bueno, pero se puede. Claro, yo no lo puedo impedir, pero, digo, ya, pero se puede salir. Pero tendréis que hacer el control. ¿Dónde está el control? Ahí. Pero entonces se puede. Bueno. Y le llaman. Oye, ¿pueden salir? Porque yo no les puedo impedir. Pensando, joder, la cinta de terciopelo, macho. Le generó un problema, ¿eh? Lo de tener que pasar el control. Que después ya ves tú el control. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y para adelante. Total, que salimos. Sí, salimos. En la estación no había ninguna tienda de informática. No. Así que fuimos al que se convertiría en breves momentos en mi enemigo mortal número uno. Un señor chino, en su tienda de reparaciones de móviles. Entonces, le pido un ratón y le digo, ¿qué pila utiliza el ratón? Y coge la caja, se la mira y tal. Y me dice, ah, es pila pequeña. Y digo, ah, vale, vale. Entonces está bien porque pila pequeña ya tengo yo en la mochila. Porque ya llevaba yo mi paquetito de pilas que habíamos comprado en Sants. Correcto. Hacemos la compra esta. No fuimos a ningún sitio más, ¿no? No, no, no. Bueno, pasamos por una calle por donde tú, mágicamente, resulta que habías estado en un bar ahí. No sé qué mierda he hecho yo ahí, pero yo en esa terraza. Ha sido a Lleida, a esa terraza en concreto. Yo en esa terraza he estado, sí. En ese bar de barrio he estado, no sé por qué, pero bueno. Pues volvemos, volvemos a subir al... Hacemos el control. Sí, hacemos el control, efectivamente. Buenas tardes, buenas tardes. Estaba el señor estresado respirando en una bolsa en el otro lado de la estación. Entramos al tren, nos sentamos, saco el ratón de la caja, le voy a poner una pila. Y el señor chino me había engañado. Correcto. No era pila pequeña, no era doble A, era triple A, o al revés, porque nunca sé cuál es cuál. Creo que triple es la pequeña. Era doble A, era la pila normal, la pila... La media, la pila media, la pila de adulto medio. Sí, la pila de alta andara. Y digo, hostia, pues nada, voy a comprar pilas a la estación. Claro, ese fue el momento álgido en la vida. O sea, a nivel de conexiones cerebrales de Eric, ese fue el nivel más alto que ha tenido nunca. Es decir, bueno, pues vuelvo a salir. Vuelvo a salir. Yo dudé un poco, pero digo, no, no puede ser, o sea, no puede ser. A ver, estábamos ahí parados, íbamos a estar parados un montón de ratos y tampoco habíamos tardado mucho en coger las pilas. Pero es que además hubo una injusticia. Continúa. Sí, sí. Salgo, esta vez salgo yo solo, Pazo se queda en el tren. Vuelvo a pasar por el señor de la cinta de terciopelo que seguía muy estresado y me volvía a repetir lo mismo. Pero tendrás que pasar como, ya, ya, sí he salido antes. Y es que el chino malgrado. Pero es que yo no te puedo impedir salir, pero déjeme. O sea, en su no impedimento. Que quiero pilas. El tío ahí, ten. O sea, en explicarte que no te podía impedir la salida, él mismamente estaba impidiendo el proceso de salir. Correcto. Es una locura. Y le pregunto, oye, ¿la estación se pueden comprar pilas? Y me dice, sí, hombre, sí, ahí en el market. La estación de Lleida es como alargada. Y este señor estaba en el extremo y el market está en el otro extremo, que es donde estaba el control. Correcto. Yo voy al market y digo, ¿tenéis pilas? Y me dice, no, tienen en el estanco. ¿Dónde está el estanco? En la otra punta del... de la estación. Y digo, bueno, voy andando para allá, paso por delante del señor. Entro en el estanco y le digo, perdona, ¿pilas tienes? Y me dice, no, pero tienen ahí en el Mercadona. Digo, ¿el Mercadona dónde está? Y me dice, en esta calle, justo atrás, está aquí al lado. Y digo, bueno, pues voy al Mercadona, ya le he perdido ese al río. Llego al Mercadona y ahí yo ya empezaba a sospechar que igual... Igual esos 40 minutos me estaban pasando. Cojo el paquete de pilas, salgo y digo, voy a volver, voy a empezar a correr porque me da que no voy a llegar. Y en lo que estoy llegando a la estación es cuando me llamas. Va a decirme que se va. Y yo te digo, no, no, que llego, que llego. ¿Sabes, rollo? No aceleres todavía el tren. Hizo mucha gracia porque era como, no, no, tranqui, que llego yo. O sea, hay una imposibilidad aquí física y yo no controlo el vehículo, ¿sabes? Y Erick insistiendo, que no, que no, que llego. Y yo, que no, que en real, que no llegas. Claro, cuando llego a la estación, pues el tren no está. Se ha ido, se ha ido pazos. Estaba la gente de tu vagón muy preocupada. Estaban todos súper agoyados porque te damos y digo, pero tío, que se... Claro, ¿sabes qué pasa? Que estábamos todos ahí sentados. Y normalmente hay un aviso. Vamos a cerrar las puertas, en dos minutos cerramos las puertas, o sea, y hay que... Y pasa alguien de... De Redfinchia por fuera diciendo, venga, todo el mundo para adentro, venga, no sé qué. No ocurrió nada de eso. De repente se escucha... Y me quedo así y digo, ha cerrado la puerta. Y el señor de delante con la vanguardia diciendo, no creo no, porque claro, si no le... Y digo, eso, eso está muy bien. Claro, y cuando lo llamé y todas las mesas de alrededor diciendo, que se ha quedado, que va a hacer, no sé qué. Y a mí me empezó a dar un ataque de risa desde el palo. O sea, yo ya estoy hasta los huevos y no hemos ni llegado a Madrid, ¿sabes? O sea, me empezó a reír muy fuerte. Entonces, claro, él tuvo el me cago en la puta. Llegaos a ese punto, o sea, con los retrasos que llevamos encadenados, ya estamos en el punto de decir, igual llegamos a Madrid y nos da para comer e irnos. Que igual no podíamos ni hacer lo del Super Mario. Así que yo estaba ya de vuelta. Me lo estaba pasando bien. Sí, sí, sí. Estaba siendo bastante retiro. Yo estuve calmando a la gente de alrededor porque estaban todos súper preocupados por ti. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Que yo pensando, a ver, tiene cartera móvil, es adulto y está en Lleida. Quiero decir, tampoco, es que no está perdido en Singapur, en un barrio, ¿sabes? Está en Lleida, ¿sabes? O sea, como mucho se aburrirá hasta que vuelva yo y le dé su mochila. Claro. Pero hizo mucha gracia. Nada, lo que hizo fue ir a, atención, cliente, estas salitas que tienen, aparte. Sí. En lo que llego y le digo a la chica, le doy el móvil y le digo, mira, es que iba con ese tren que se acaba de ir. Exacto. Pero llegan dos personas. Pues ahí morillo. En lo que estoy hablando con la chica vienen dos personas más. Un señor inglés que no entendía ni papa de lo que estaba pasando, pero iba a Madrid y una señora, el perfil de Karen, que esto en internet sabe exactamente lo que es, que es una mujer que exige que saca todas las cosas de su manera. Porque ella se lo merece, se lo merece toda. Eso lo dije a Alba, se lo expliqué. Y dice, entonces él dice, encontró una Karen y dice, ahí a Selva. Y digo, hostia, yo era el único que no conocía lo de Karen. Pues la Karen estaba ahí exigiendo sus derechos. Y como te dije, cada vez que hablábamos con alguien, la Karen le mentía un poquito para edulcorar la situación. Rollo, sí, sí, ya nos han dicho que en el siguiente tren tenemos asiento. Y nos habían dicho, viene un tren más, pero no sabemos si podéis entrar, ¿sabes? Y en la Karen a cada uno le iba diciendo una cosa distinta, como esperando que esas mentiras le llevasen al sitio, ¿sabes? Y yo iba súper positivo en plan, da igual, no pasa nada, nos han dicho que no, si se puede guay, si no voy de pie, ¿sabes? Claro, claro. Y le iba traduciendo al señor inglés, que claro, llevaba dos cafés, uno el suyo y otro el de su amigo que estaba en el tren contigo. Por lo que me dio el café y me lo bebí yo más bien que todas las cosas. Fue algo estupendo, pero bueno, al final, yo te dije, juraría que cuando hemos entrado están diciendo que, o sea, del palo, que había uno retrasado como una hora cuarenta y que empalmaba con el nuestro, ¿sabes? Y sí, fue ese, ¿no? Sí, literalmente diez minutos después pasaba el siguiente. Hablé con la chica, nos llevó al control. En el control había un chico que estaba muy enfadado por lo que había pasado con el tren, que no habían avisado, que habían cerrado las puertas, que se habían ido tal, que era culpa de los del tren, que nos hubiésemos quedado tirados. Y a la que llegó el siguiente, el que estaba adentro, miró qué asientos tenía libres, nos puso en tres y ya de ahí hasta Madrid. Y llegamos, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Madrid hasta que llegué yo? ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Quince minutos. Quince minutos, claro. Eso lo llaves tú. Estábamos ya en Madrid. Teníamos que llegar a la una y pico y llegamos a las tres. Claro, a las seis salía el de vuelta. Y habíamos estado alargando del palo. Bueno, comeremos en Madrid, algo comeremos. Además estaba Rebeco. Ay, Rebeco. Estaba Rebeco. Estaba Rebeco. Tequia. Estaba Elvira y tal. Coño, comeremos ahí. Guay, ¿sabes? Ya estábamos en el punto de, no nos da tiempo de ir a lo de Madrid. Habíamos incluso lucubrado de, no vamos. No vamos, vamos a comer. Ya está, ¿sabes? Estaba planteando ir a un restaurante, comer, volver y decir, hasta que Enrique perdónalos. Exacto. Pero resulta que, claro, venía Elvira. Sí. Y hubo un, oye, ¿podéis esperar a Elvira? ¿Ibais todos juntos? Y decimos, vale. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo estaba esperando que llegara este y Elvira que llegaba más tarde, con lo cual ya, digamos que salimos de la estación como a las cuatro y pico, ¿sabes? Sí. Yo estaba mirando y digo, bueno, habrá que comer algo. Voy a comprar unos bocadillos. Pero claro, tampoco me podía ir porque no sé exactamente a qué hora llegaba uno y llegaba la otra. O sea, digo, bueno, voy a comprar unos bocadillos. Y había un Enrique Tomás y un sitio de bocadillo. El bocadillo valía nueve putos pavos. Y yo tenía mucha hambre. Pero no me salió de los huevos gastarme nueve pavos. O sea, yo no entiendo, pero cuando estás en un aeropuerto que entras y mueres ahí, pueden hacer contigo lo que quieran. Pero en una estación de tren, a la salida o a la entrada, no me entra. Entonces no me sale de los... No, en la tocha no. Y en SANS, mientras tú llegabas, digo, bueno, como va a llegar justo y tal, desayuno algo aquí de nuevo. Porque no quiero salir, porque no sé cuándo dirán la hora. Hay que estar atento. Vale. Y fui al sitio y dice, ¿qué quieres? Y mira y pone 8,90 o así, un mini así de jamón. Y le dije, quiero irme. Y como entré me fui. Entonces, bueno, una locura. Y yo ya estaba viendo que lo de comer estaba empezando a resultar una imposibilidad. que me estaba empezando a cargar los cojones. Porque todo es fiesta de diversión hasta que te duele la tripa. ¿Sabes? Te duele, duele. Entonces, bueno, llegó Elvira. Policica con la meta que también se había comido, sus retrasos de trenes, toda la historia. Y bueno, pues tenemos que ir a buscar cercanías. Sí. Porque podríamos pillar un taxi en Madrid y morir. Exacto. Pagando todo el dinero del mundo. O pillar un cercanías que nos llevase hasta una conexión con un metro. Nuevos ministerios. Nuevos ministerios, exacto. Ahí conectar con un metro. Del metro tirar a otro sitio. Y después seguir andando hasta las oficinas de Nintendo. Correcto. Y vamos con Elvira y decía, Elvira, bueno, vamos a comer luego, ¿no? Y decimos, no, no, si te estamos acompañando. O sea, vamos contigo para que juegues al mar y Erick y yo nos vamos, ¿sabes? Entonces hicimos eso que estuvo muy gracioso porque Erick se compra una tarjeta de metro. Sí, la tengo todavía por aquí. No, 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 no. La de cercanías. Ah, sí, sí, eso estuvo muy bien también. Yo ese día no estaba muy brillante, la verdad. Claro, compramos tres billetes para el cercanías, ¿vale? Entonces, pasa Elvira, lo pone y entra. Pasa Pazos, lo pone y entra. Voy yo, lo pongo y me dice, está caducado. Digo, me cago en mi puta vida. Miro a atención al cliente y una cola del copón. Digo, a la mierda, son dos pavos. Me compro otro billete. Me compro otro billete, voy a ponerlo y me dice, está caducado. Y en lugar de pensar, igual soy yo, que soy medio subnormal, es que la máquina me ha dado dos billetes caducados. Así que voy a la chica, espero toda la gente que estaba por ahí arremoniándole. Sí, pero en todo esto, cada vez que queríamos hacer algo, nos hacían un Truman. Que es que de repente aparece gente por dos lados, ¿sabes? Cada taquilla que íbamos a preguntar, cada persona que la queríamos salvar, aparecían tres de golpe delante. Y dices, a ver... Y cuando consigo hablar con esta chica, me acompaña hasta la puerta, coge el billete, lo pone donde tiene que ponerle y se abre la puerta. Correcto. Por supuesto. ¿Sabes qué pasa? Que en el Método de Madrid hay un círculo gigante rojo que no se ve. No, ese no es mi problema. Mi problema es que el billete tiene un código QR. Y cuando llegas a una pantalla y te dice, pone aquí el código QR. Y si pones el código QR y te dice, está caducado, en lugar de decirte, ponlo por arriba, es un normal, pues yo me pienso que el problema es el billete, no mío, ¿sabes? Eso es verdad que el mensaje... Resulta que hay que coger el código QR y ponerlo en el plástico rojo que está encima, ¿sabes? Exacto, exacto. Hay que decir, ¿verdad? Que el mensaje lleva a confusión. Es claro. Totalmente cierto. Que yo no, o sea, yo admito que ese día no es de los días donde yo, pues, haya brillado mi inteligencia. Soy consciente de ello. Pero aún así, a ver, por favor. No, es verdad, es verdad, es verdad que ese mensaje llevaba a confusión. La cosa es que nos metemos en la cercanía. Bajamos y decimos, ¿es aquí o no? Porque no entendíamos. Y dijo, vamos a volver a subir y vamos a mirar bien. Subimos y digo, bueno, mira, no tenemos tiempo. Hay una taquilla ahí. Voy a preguntar. Y ahora que me acerco, aparecen dos señores que se ponen delante. No, un señor que se pone delante. Y digo, esto no puede ser. Y venga, esperando, esperando. Claro, era del palo. Es que según el map, sale ya. Sale ya y estamos aquí esperando y no sabemos dónde tenemos que ir. Y cuando se va el señor, aparece otro tío con un billete que se nos cuela. Que le digo, que me salió, ma fly. ¿Sabes? Digo, no, ¿sabes? Y el mira se pide un vídeo para el palo, ya que estamos nosotros. Total, que nos dice, por aquí torreto. Vale, nos metemos, hacemos de cercanías. Hablamos con una chica muy amable también. Que nos estuvo explicando. Antes llegaba a Tachan Martín, no sé qué, no sé cuánto. Vale, salimos. Buscamos el metro. El metro de Madrid es un porculo, ¿vale? Poneros como queráis. A ver, madrileños, explícame una cosa. Si tú estás en una línea que es, yo qué sé, el C10, ¿por qué dentro del vagón hay carteles del C2, del C4, del C6 y del C10? ¿Y por qué ninguno de esos decía la parada a la que íbamos? Exacto. ¿En qué momento? Esa es una. La otra es, si estamos en la línea 10 de metro, por más que me pongas un cartel con todas las paradas, si no me pones una puta flecha para saber en qué dirección va el metro, no sé a dónde voy. Tengo un 50% de probabilidades. ¿Cómo que...? No, 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 no. Para planificar tu viaje, una polla. Para planificar el viaje te ponen el mapa completo, como se hace en Barcelona, y que también lo hacen en los vagones de ahí. Pero directamente era, estas son todas las paradas de la C2, por si a ti te apetece verlas. No lo sé. Mira, pues no me he traído el móvil, pues me las voy a leer. Total, que el metro llegamos a la Torre Esquía. Del Día de la Bestia, que la pusieron ahí por la película. Entonces, tucu, 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 y llegamos a la oficina de Nintendo. Esto ya eran las, casi las cinco, o sea, las cuatro y media, casi cinco, y a las seis salía el tren, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la oficina y justo cuando llegamos a la señora que estaba en la recepción, aparecen cuatro pavos de traje. Se popean y se ponen a hablar con ella. Tenemos gira tal piso, no sé qué, no sé cuántos. Yo, con un hambre, que te cagas. O sea, yo le habría pegado un bocado a una esquina, hubiera hecho un garaje. Es que tú a la oficina de Nintendo no vas. A la oficina de Nintendo te dejan entrar. Por lo que tienes que pedirle permiso a la señora que está en recepción, tienes que decirle la cita que tienes, que esté tu nombre en la lista, y el ascensor solo para en esa planta si tienes la tarjeta de la recepción. O sea, parece una misión del Hitman, ¿sabes? Yo nunca había hecho un ascensor sin botones. A mí, por lo que sea, es una idea que me deja muy loco, ¿vale? Total, que estamos a acompañar a esa gente, tal, y es que madre mía, ya nos estábamos riendo todo el rato porque es que era absurdo. Y llega la señora y dice, perdón, es que era mi primer día. Y me dice, por supuesto, por supuesto que es tu puto primer día. No podía ser otro el día que este que vamos de culo. Pero bueno, vale. La día súper amable, mirando. Sí, sí, buscando los nombres, no salía el tuyo. El vio no salió. Me encantó el momento porque le dije, pues te quedas en la puta calle. Y por alguna razón a la señora le hizo muchísima gracia ese comentario. Se empezó a reír y además se supo súper mal porque del palo yo me imaginé que, no, no, esto es un edificio muy serio, se empezó a reír con el comentario y nos decía, por favor, por favor, por favor, ¿sabes? Estaba muy nerviosa. Entonces, de palo, vale, vamos a facilitarle el trabajo a esta mujer que está aquí currando su primer día. Nos lleva hasta el ascensor, pasa pipi por la puerta, llegamos, y venga a darle al seis. Y por supuesto, hace falta otra tarjeta. Decimos, claro que sí. Se va el señor corriendo, vuelve, y llegamos, pa, Nintendo. Entiendo ahí, ¿sabes? Entrábamos todos en una habitación muy chula, todos con los Mario Wonders, estaba Rebeca, estaba ahí, estaba Zequio, estaban ahí. Y tuvimos tiempo de, hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vamos a comer? No, ¿dónde vamos a tomar algo? No, no tomamos nada. Enrique, cuéntanos esta historia, ¿sabes? O sea, nos explicó el juego, o sea, la idea y todo lo que íbamos a hacer. En cero coma. ¿En nada? Jugamos. Fueron cinco niveles, jugamos quince minutos, igual un poco más. Además, el juego mola un huevo, o sea, el juego de la hostia, o sea, mola que te cagas. Y íbamos como encelaos de a ver quién pilla antes la barra, a ver quién pilla el elefante, a ver, íbamos, o sea, la cámara no llegaba, íbamos, estábamos todos pa'lante, y Elvira descubrió la magia que no lo conocía. Claro, porque Elvira llevaba un Toad e iban dando. Y este y yo íbamos, uuuh, ¿sabes? Y descubrió la magia que es… Claro, es que ¿cuántos Marios llevamos tú y yo a las espaldas y cuántos lleva Elvira? Que Elvira tiene veinte años, no… ¿Cuántos han pagado por decir esto? Pero te estamos diciendo que el viaje fue una puta mierda. ¿Qué coño han pagado? Me cago en la madre que me parió. No me gustaría. Hostia. Para los juegos de Mario… Qué bonito es el mando del Starfield, por cierto. ¿Cuántos han pagado por poner el mando del Starfield en pantalla? Pues nada, es verdad. Que les den por el culo también. Por uno de marca blanca, ese es. Dale, dale, dale. Es claro, es que todos los mandos que tengo, digo, va a aparecer que me ha pagado. No sé si tengo yo alguno. Es que pone Xbox, el mío. A ver, a ver. Tápalo, tápalo, ahí está. Tú corres con el dedo, en la yema del dedo, en la X. Y con el hueso, con lo del doblar, le das a la A. Vale, entonces corre y salta, corre y salta. Y ahí lo descubrió ella que fue algo muy bonito. Claro, iban dando todo el rato porque no entendía que hasta Enrique, que trabaja en Nintendo, le dije, no, no. Le dijo, no, no, a los Mario se juega corriendo todo el rato. Claro, claro. Nada de pararse. Pero no lo sabía. Fue súper chulo, fueron 15 minutos muy intensos, maravillosos. Y tal y como acabamos, fue, bueno, buenas tardes, ¿sabes? Y nos cogimos, o sea, si es que fueron literal 20 minutos en Nintendo. Sí, sí. Salimos al metro, a cercanías. No, lo que me jodió es que mientras nos estábamos yendo, Enrique le iba diciendo a los demás, os enseño el Wario World. Y yo, Enrique, por favor. Espérate que me vaya, por lo menos. Mira, mira. Salimos a la calle, vamos al de este, no sé con cuánto, llegamos a la estación y aún decimos, oye, mira, ahora ya está, porque estamos en la estación. Una cosa es gastarse nueve pavos en un mini de jamón, ¿vale? Jamás en mi vida haré eso. Pero ya llegó un momento que yo creo que íbamos ya un poco, ya nos íbamos desmayando porque eran las seis de la tarde. Bueno, yo me comí la tercera y cuarta ración de tarta de queso que llevaba. O sea, que yo iba aguantando bien. Te traje dos porque una no era para ti. Ya. Pero tú te la pagaste igual. Sí, sí, sí. ¡Eh! Mira lo que te digo. Volvería a hacerlo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Conozco esa tarta. Es decir, llevo pa' 11 años con Laura. No la quiero tanto. No, no, no. Esa tarta, cuidado. Llegamos a la estación de Atocha. Y hay un local dentro ya para entrar al tren que hacía pues el bocadillo de lomo de pollo rebozado. No hemos hablado de ese bocadillo que a mí me ha ofendido mucho ese bocadillo, ¿eh? Yo me lo bajé como si fuera a puto aire. O sea, me da igual, ¿sabes? La cosa es que llegamos y decimos, oye, vamos a comprarlo. Vale, vamos para allá. En cuanto llegamos, es que en cuanto llegamos a la puta barra, aparece un pavo de la red y hace, me pones uno de pollo y hago, me cago en la mara que me va a parir. Estábamos a seis minutos de que saliera el puto tren, ¿vale? Están haciendo, vale, le hacen el bocadillo y tal, no sé qué. Entonces, Eric, oye, dos de este, dos aguas. Vale. Y dice la tía, te los caliento. Y Eric hace, ¡no! Y dice, ¡no! Y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, que nos vamos, que no tenemos tiempo. Fíjate el tío, si era buena persona el que se había adelantado, que dice, oye, el mío que lo has calentado, dáselo a ellos. Y dijimos, que no, que no, de verdad, que muchas gracias que nos vamos. Vale, pip, nos cobra. Vamos para la cola, quedaban cuatro personas. Y en cuanto llegamos a la cola, la señora empieza, pip. Oye, Antonia, ven a sustituirme, que yo me tengo que ir. Y dice, ¿pero qué pasa? Y dice, no, que me tengo que ir yendo, que si puedes. Y yo ahí digo, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Pero a ver, ¿sabes? Hostia, llegamos de puto milagro al tren. Sí, sí, sí. Porque esta es otra. Para ir para allá, toda la pachorra del mundo, ¿eh? Dos horas de retraso, a mí no me estreséis, voy sin prisa. Pero para volver, los trenes, una puntualidad religiosa que parecían trenes alemanes, ¿sabes? No llegues a las 18.01, que lo has perdido. Hostia, tú. Y encima llegamos, Jaro, es el 9. Y dijimos, bueno, vamos por dentro ya, porque por fuera es que igual se nos cierra y se nos va, ¿sabes? Vamos por dentro, llegamos al 9 y me dice, Jarek, tú tienes el 6. Ya me cago en mi puta vida. Me voy para el 6, ¿vale? Entonces veo, o sea, voy llegando y llegando y digo, hostia, creo que me toca mesa. Sí, me toco mesa. Pero estos trenes son los Aflo, se llaman, ¿vale? Treinta y pico pavos el billete. Y dices, coño, qué guay, treinta y pico pavos. Mira, eso nos ha pagado Nintendo por explicar esto. Exacto. Treinta y pico pavos. Eso nos ha pagado Nintendo que además, si no han sido tontos, se lo ha devuelto Renfe. Porque llegamos dos horas tarde, ¿vale? Sí. Entonces llego ahí y es una mesita ultra pequeña con cuatro asientos, bastante más apretado que con el que fuimos. Y encima no había bandeja arriba para dejar las cosas. Sí, me acuerdo cuando pasamos por ese, como qué raro, qué amplio se siente esto. Claro, está todo el mundo con las maletas al lado. Los tres que tenía yo alrededor, todos businessmans, todos con el portátil, con la americana encima de la mesa, porque no se puede ver de otra manera, todos de cables por todos lados. Y yo dije, bueno, tú, el que tenía a mi lado no se daba cuenta, tenía el ratón ocupando parte de mi mesa. Y yo ya digo, mira, me da igual, ¿sabes? Entonces estoy con el móvil un rato y digo, bueno, voy a sacar el portátil, que también tengo cosas que hacer. Se me han ocurrido otras palabras graciosas para escribir. Saco el portátil, lo pongo súper incómodo, ¿sabes? Aunque no sabéis cuál era el único enchufe que no iba. Aunque no se os ocurre, de toda la mesa, el único enchufe que no iba a jugar iba a ser. Y lo enchufo, lo pruebo y digo, bueno, mira, cómeme los huevos, ¿sabes? Eh, y me abrí el móvil y me puse Notting Hill. Y digo, me puse Netflix, digo Notting Hill, ahí me coméis los huevos. Y eso ya fue hasta casa. Bueno, hasta casa. A mí me faltaba después un tren más. Eso, exacto. Yo llegué a casa como a las diez y media. Mira. Pero ya suave hasta casa. Qué risa. Yo... Sí, sí, ¿eh? Uuuh, uuuh. Qué día de locos. Ya está muy bien. Y esas son nuestras primeras impresiones del Mario Wonder. De Mario Wonder, correcto. Es que, claro, es que a nivel de recibir información, recibimos más vital que virtual, ¿sabes? Entonces, claro, es lo que... Pero está guapo el juego, está guapo. La verdad es que está muy guapo. Está guapo de cocones. Pero también te digo una cosa. Vas a Madrid a probar un juego de Mario. ¿Quién va a salir de ahí diciendo, bueno, mierda? O sea, quiero ver. Submario nuevo 12. Gracias, Enrique. Gracias desde aquí. Sí, ha estado muy guay. Ah, sí, bueno, lo de la Flor Maravilla, que es el momento de viaje de Trippi. Qué bueno, la Flor Maravilla. Muy chulo. Pero a ver, nada que no supiéramos con el trailer que dices, es la polla, es un Mario nuevo, ya está. Claro, esa es la cosa, que realmente no hemos jugado a nada que no se haya visto, porque hicieron el análisis este donde explicaron todo el juego de arriba a abajo durante 15 minutos, pero pudimos probarlo y ver qué tal se siente. Se juega muy bien. Yo no paraba de venirme a la cabeza la canción de Yoshi's Island, y eso es por algo, o sea, a nivel visual, no es igual, pero es muy bonito. Y es lo que a mí me da rabia esta gente, coño, que han conseguido darle una personalidad nueva al Mario de siempre. A una fórmula que han hecho ya un millón de veces. Súper chulo. Es la primera vez que me apetece un Mario en 2D desde el New Super Mario Bros. de la DS, ¿sabes? Y lo que comentó Enrique sobre cambiar la estructura del diseño del juego con la Flor Maravilla es súper interesante. No lo había visto yo desde ese prisma. Gracias.